¡Gracias! 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 Y anticipándonos a lo que va a suceder de cara al futuro, creemos que van a ser todos partidos muy complicados, que vamos a tener que esforzarnos al máximo para sacarlos adelante, no creo que vaya a ser un campeonato donde nosotros antes de jugarlo demos por ganado los partidos, al margen de coincidir con vos, con contar con un plantel amplio y muy capacitado para ganar los partidos, para conseguir esos resultados vamos a tener que esforzarnos. Bueno, al margen de eso creo que también, como bien dijiste, hicieron un planteamiento muy sólido del equipo rival, que nosotros arrancamos de menos a más, que fuimos progresando, conseguimos ponernos en ventaja, después de esa ventaja creo que fue el mejor momento nuestro y después del empate de ellos nos costó volver a hacer lo que veníamos haciendo hasta ese gol del empate. Claro, la gente de Sancho tiene que tener en cuenta que el partido dura 90 minutos, más los que hicieron al referee, y en todo momento se puede hacer el gol, tanto en el minuto 40 como en el último minuto. Sancho fue atacando porque lo que sí somos conscientes todos los saloncistas es que tuvo tenencia el balón San Lorenzo, porque tenés muy buenos jugadores para tener la pelotita en el piso. Sí, creo que es muy importante la posesión o la tenencia de la pelota, que poco a poco hay que darle mayor calidad a esa tenencia, no creo que con el solo hecho de tener la posesión de la pelota sea suficiente para ganar los partidos o para superar al rival, creo que a medida que vaya pasando el tiempo hay que buscar más calidad en esa posesión y esa calidad te la da generar mayor peligro, generar más situaciones y sobre todo concretarlas. Ahí está. Hablando de fútbol, la palabra autorizada el día de la fecha y por supuesto de inferiores, Cristian Paladino, buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? Un saludo para toda la gente de San Lorenzo Amaro, tenemos divisiones inferiores, posteriormente la última fecha contra estudiantes de La Plata, indudablemente va a ser un gusto compartir esta charla con Juan Antonio Pizzi, particularmente tengo unas cuantas consultas para trasladarle. Ahí está. Todas sean evacuadas porque tenemos un profesional en ese sentido. Seguro, esa es la idea, ¿no? Chino, querido, a la cancha. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, va a ser un programa realmente jugoso, ¿no? Donde vamos a poder debatir un poco con el técnico de San Lorenzo, qué mejor que él para hablar del equipo y por supuesto disminuir también el partido, ¿no? Este de San Lorenzo, este triunfo que tanto necesitábamos. Vamos a hablar del gran plantel y del futuro excelente equipo que vamos a tener, ¿no? Pero no tengo dudas. Ahí está. Leonel Quirielo. Héctor, un saludo también a toda la gente de San Lorenzo. Es un placer que esté Juan acá en el piso para, bueno, un poco sacarnos las dudas que veníamos teniendo toda la gente de San Lorenzo. Yo le quiero preguntar con respecto al plantel. Sabemos que se armó un plantel muy rico en cuanto a jugadores de tres cuartos de cancha para adelante. La gente, viste, que pide ese equilibrio en cuanto a lo defensivo, que hay veces que San Lorenzo queda mal parado. Vos lo notás en la cancha. Sé que se escucha mucho el murmullo de la gente. ¿Te molesta esto de la impaciencia un poco de la gente? Como primera medida yo creo que no solamente de mitad de cancha hacia adelante nosotros hemos logrado formar un plantel, sino en su totalidad, empezando incluso por el puesto de arquero hasta el último jugador de campo. Creo que tenemos un plantel muy equilibrado, muy compensado, que tiene calidad, que tiene sacrificio, que tiene humildad. Y estamos muy satisfechos con el plantel que hemos podido, o que se ha podido formar. Después, con respecto a los que vayan poco a poco participando, creo que, y yo soy consciente de esto, que todo el mundo tiene en su interior, en su mente, diferentes alternativas, nombres, sistemas tácticos, variantes que pueden buscar, la realidad es que yo no puedo alejarme de eso, pero también la realidad es que el responsable de esas decisiones soy pura y exclusivamente yo, y como tal tengo que tomarlas al margen de que sean compartidas o no por algunos o muchos de los simpatizantes. Juan, hoy por hoy San Lorenzo tiene un gran plantel, pero en cantidad y buenos, como dijiste. Y es un problema lindo para vos, porque por cada puesto tenés, hoy lo estuvimos hablando, dos o tres jugadores en el medio campo, tenés un montón, en la defensa tenés muchos, algunos están un poquito, se están curando, digamos, se están solucionando las lesiones. Cuando tengas el plantel completo va a ser un lindo entuerto, si bien tenés tres competencias, ¿no? Sí, y bueno, yo como entrenador no lo considero que sea un problema, sí, insisto, estoy contento con el plantel que se ha podido formar y mi responsabilidad es ir tratando de descubrir los mejores rendimientos y tratar de que el equipo obtenga los resultados que pretendemos. Pero cuantas más variantes tenga yo, para mí es mucho más saludable. Juan, el campeonato pasó, te costó bastante encontrar el equipo. Había fecha donde San Lorenzo no conseguía resultados y sobre la recta final, San Lorenzo comenzó a sumar puntos, ganar confianza, de hecho también la comisión directiva te renovó tu vínculo contractual. Ahora, teniendo en cuenta que encontraste el equipo en aquel momento, ¿por qué cambiaste todo después en este comienzo del campeonato? La forma táctica de jugar, algunas variantes en materia de los nombres, y también preguntarte si las incorporaciones las pediste vos o te las... Sí, vamos a ir a ver por parte porque si no me pierdo con... Con respecto al año pasado, nosotros encontramos acá un plantel, solamente pudimos hacer dos inclusiones, que de hecho se hizo una, que fue por la llegada de Seto, por la salida de Nico Bianchi, después el plantel no se modificó prácticamente en nada con lo que venía haciendo. Tácticamente, nosotros empezamos con un sistema que, bueno, después vimos que no podíamos encontrar, sobre todo en la parte ofensiva, no podíamos encontrar las variantes ni los caminos para generar peligro. Modificamos en principio el sistema táctico, después modificamos los nombres y a partir de ahí encontramos buenos resultados que fueron los que se obtuvieron sobre el final del campeonato. Es un poco esa la tarea mía, si no sería todo muy fácil o sería todo... Todos técnicos. ...bastante más sencillo. Yo pruebo una cosa, cuando veo que no va, trato de buscar variantes, de buscar soluciones y si la encuentro trato de hacer hincapié y de explotar esas variantes que nos van dando resultados. Me preguntaste del tema de las incorporaciones. Yo soy, ya lo he dicho, creo que en mi llegada acá, creo que el responsable de las contrataciones y de las ventas de los jugadores debe ser el club, ¿no? Los entrenadores que estamos generalmente de paso por los clubes. A veces se habla como con malestar porque haya tantos jugadores, o sea que tenemos muchos jugadores sobrados. Yo creo que es mejor para vos. Yo lo acabo de decir, no es algo que yo haya dicho eso, al contrario, creo que cuanto más variante tenga, mayor posibilidades me dan a mí. Pero sí es el club, nosotros yo veo de acuerdo a lo que voy entrenando, a lo que veo en las divisiones inferiores, las posibilidades o los tiempos que le faltan a algunos chicos de las divisiones inferiores, vamos elaborando el plantel. Entonces cuando uno elabora el plantel dice, bueno, en este puesto está este jugador, a lo mejor acá podemos potenciar, podemos potenciar este, podemos potenciar este otro, podemos potenciar este otro puesto. Después el club, de acuerdo a las posibilidades, a las alternativas, a muchas circunstancias, el que va viendo qué opciones son las de ese puesto. Uno dice, bueno, yo necesito un, no sé, un marcador central, y bueno, y a, no qué sé yo, a Piqué no me lo pueden traer. Bueno, entonces busca un marcador central que se adecue a las posibilidades que tiene el club, que estén en el mercado, que lo quieran vender, que quiera venir a San Lorenzo, un montón de circunstancias, que es el club que se tiene que encargar porque está más al tanto de ese tipo de cosas. Si yo digo, mira, acá creo que falta un jugador, como soy el entrenador puedo hablar con cierta autoridad en esos aspectos, pero después los nombres se van viendo de acuerdo a las posibilidades del club. Lo que sí hoy, después de haber contratado a estos jugadores, yo estoy muy contento con el nivel de estos jugadores, de los jugadores que trajeron, ya sea defensor, arquero, defensores, mediocampista y delantero, creo que han sido un acierto y han sido muy buenas incorporaciones para el club. Juan, ¿cuál va a ser el objetivo real de San Lorenzo? A ver, uno imagina que el torneo pasado, el dirigente te dijo, ordename el equipo, salgamos de la zona de descenso, terminá lo más arriba posible, pero me parece que la conversación quizás para este torneo fue otra, tenés tres competiciones, tenés el plantel que querías, hiciste la pretemporada y me imagino que te exigieron un poco más. La realidad es, ¿te exigen un campeonato? A ver. No, no, acá cuando hablas de exigencias pareciera como que yo estoy, que yo soy el único responsable de todo esto y acá estamos todos juntos, está el cuerpo técnico, están los jugadores, están los directivos, están los hinchas, incluso están ustedes que son periodistas partidarios dentro del mismo interés, no es algo que quiera hacer el club por un lado y yo por otro, que yo quiera hacerlo por un lado y el club por otro, creo que todos tenemos que ir con un mismo objetivo. Hay algunos aspectos de esos objetivos que están en el ADN de este club, o sea, San Lorenzo yo no me imagino, ni antes de venir acá, ni ahora que estoy acá, no me imaginaba a San Lorenzo haciendo declaraciones de un entrenador diciendo, este campeonato nos vamos a estar en mitad de tabla o vamos a consolidarnos, siempre que uno entrena a San Lorenzo por su historia y por los antecedentes, es para salir campeón, por eso se arma toda la estructura del club para salir campeón. Después uno ve si puede salir campeón o si no puede salir campeón, yo el objetivo del semestre pasado si tenemos buena estructura, tenemos buenos cimientos, buenos argumentos, como para decir esto que te digo de que nuestra intención es salir campeón. Bueno, hablando de estructura y de todo el movimiento, la pregunta tuya, la respuesta fue por repente por declaraciones de Juan, donde dijo que teníamos un gran plantel, pero el equipo lo íbamos a buscar pero la prensa lo fue tomando, no nosotros, la no partidaria, lo fue sacando de contexto. Por eso le preguntaba que habiendo encontrado el equipo en el campeonato pasado ¿por qué esa modificación cuando sabés que por ahí tenés que buscar el equipo de vuelta? Y eso se puede consumir un par de fechas, va a ser difícil encontrar el equipo. Sí, en realidad cuando uno busca los refuerzos precisamente lo que busca es potenciarse, no cambiar. Dentro de esa potenciación nosotros veíamos el año pasado que nos faltó al principio del campeonato o por bajo rendimiento o por lo que sea, pero nos faltó poder ofensivo que al haber elaborado la plantilla este año vimos algunas opciones, una la de Martín, otra la de Lizari, Cavalaro, que nos pueden servir para potenciarnos en ese aspecto. Ahí está. Hablando de potenciar a San Lorenzo, lo tenemos a Juan Antonio Pizzi, técnico y responsable de la conducción futbolística del club. Vamos a la primera tanda y enseguida volvemos con más San Lorenzo TV Sin Fronteras. Defensa del Deudor, dígale basta a sus deudas. www.defensadeldeudor.com.ar Asesoría jurídica, consulta bonificada, Paraná 123, piso VI, Departamento 156, 4373-2727, 4373-2727. Municipio de La Matanza, Intendente Fernando Espinosa, Matanza Avanza. Grupo Marques Tablada, marques tablada.com.ar 10% de descuento a socios de San Lorenzo Almagro. En Electro, Avenida Crovara, 3062, teléfono 4652-0837. Y en Muebles, Avenida Crovara, 2986, teléfono 4652-5106. Grupo Marques Tablada, panadería y confitería Vidal, servicio de lunch, calidad y atención esmerada. Atendida por sus dueños, Castañares, 4886, Villaluano. Teléfono, 4602-7901. Casa de Deportes, D&M Sport. Tu Casa de Deportes en González, Catán. José María Moreno, 501, esquina Puerto Argentino. D&M Sport, organización CN Seguros. Tranquilidad asegurada. Larre 502, frente a Plaza Catán, 022-02-421-637, 425-781. Info arroba cnseguros.com. Distribuera mayorista Casa Gema, donde encontrás lo que buscas. Cengel 7531, González Catán. Teléfono, 022-02-421-111 y 427-042. 25 años, junto al pueblo de González Catán. GNC Fase 2 Inyección. GNC Inyección, Obleas, Pruebas Hidráulicas. Cengel, 64-77. José María Moreno, 16.108, González Catán. Y Juan Manuel Rosas, 12.572, La Ferrere. Teléfono, 022-02-426-047. Mueblería y marmolería San Lorenzo. Mesadas, bajomesadas, cocinas, electrodomésticos, audio. Matienzo 6051, a metros de ruta 3, González Catán. La televisión ya no es solo televisión. Está cambiando. Gracias a todos los que trabajamos para que esté a la altura de los últimos adelantos tecnológicos. Porque la televisión no termina en lo que vemos por la pantalla. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Incluso hacia lugares más allá de los que podés imaginar. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Junto a todos los beneficios que tenemos para darte. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSight. El sindicato de las nuevas tecnologías. Segundo bloque. Qué linda charla que estábamos teniendo los distintos jugadores que están en el fútbol argentino. Juan, vamos a ver lo que sucedió en el Pedro Vidigay en el triunfo elaborado y trabajoso de San Lorenzo 2. Olimpo 1, señor director, por favor. Ahí vemos el público de San Lorenzo Almagro. La salida del equipo al campo de juego. Lindo marco de público. 26, 25, 26 mil hinchas. Le contamos a Juan que el conductor siempre dice que comenzamos ganando por la gente. Siempre, siempre. Así es. Los chicos de Córdoba presentes estuvimos tomando ahí un... Es probable que sea cierto. Siempre, sí, sí, siempre. Acá el gol. Ahí, mirá vos. La definición es brillante. ¿Sé quién me hace acordar? Al Pampa Viallo, este muchacho. Se lo dijimos una cocina el otro día. Estuvimos cenando, ¿no, Chino? No, a Pisi, no. Juan, no tenía Pisi ni. ¿Sabés qué era nomás? No, era otro jugador de altura a Pisi. Vos, mirá la definición de... Bueno, vos sos delantero, fuiste un 9 excepcional de selección. Digo, me encantó que haya definido ahí. Creo que cualquier otro 9 hubiese tirado el montón y se le pierde en la cabeza a alguno y que entrara. Peñar para lo brillante. Esto es un medio blooper, ¿no? Medio ahí, medio... Sí, pero es indudablemente un error que tenemos que corregir porque al defender con tanta gente uno espera que no te metan este tipo de goles y lamentablemente nos empataron acá. Por suerte después pudimos terminar ganando el partido, pero perder puntos por un... Un error así tan sencillo, digamos. Un error que nosotros esperamos que no suceda. Porque sí, la pelota si no hubiera ido por ese sector se iba afuera. No había ningún jugador de Olimpo en los laterales. Estaban todos ahí en el medio los jugadores de Olimpo. Trato de armar con solidez la estructura defensiva, sabiendo que resigno algunas cosas en ofensiva. Ahora, muy bien Mercier en todos los puestos. Jugó de 5, de 8, de enganche, de número 3 jugó. Sí, sí, está... Y acá Hurtigosa, ¿no? Peleando ahí la pelota, luchándola. Y un poquito la magia también de Correa que son los jugadores que te pueden dar eso, ¿no? Esa cuestión de que te pueden resolver los partidos en pocos minutos. Otro típico gol del Pampa Viallo. Lo bueno de Cauterucho es que las opciones que se le presentó claras frente al arco las aprovechó. No duda, ¿eh? Cristian. Y San Lorenzo está en deuda en este sentido, ¿eh? Con los delanteros. Hace cuatro, no veíamos un 9 que hacía dos goles en San Lorenzo. Sí, un 9, digo. Además que toca dos pelotas porque fue real. En el área Cauterucho tuvo dos posibilidades y las convirtió. Digo, no, hace tiempo no se ve esto. Además, en el caso puntual de Cauterucho, creo que al margen de estas virtudes que son muy valorables con respecto al gol, futbolísticamente también es un jugador que puede adaptarse perfectamente al circuito o a la circulación de la pelota de un equipo. ¿Le pediste explicaciones a Vigliano por el gol de Más? No, 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 no le pedí después. Porque fue, la verdad, la gente en la cancha estaba... Sí, lo que sí, después del partido he escuchado comentarios de que este gol último de Cauterucho había sido offside. Sí, porque la toca Correa en un rebote y Cauterucho está unos pasitos ahí. Hay un poco un gris en la regla que todavía no está muy clara y que seguramente va a seguir por mucho tiempo. Pero la mayoría de los árbitros que han sido consultados lo dan como válido. Es más, también dan válido el gol de Más en el primer tiempo. Con lo cual no es solamente que no nos favorecieron en uno, sino que nos perjudicaron en otro. Juan, te quería preguntar con respecto a Ortigosa. Quedó claro que Néstor volvió muy bien de su paso por Emiratos Árabes. De hecho, lo vemos hasta mejor físicamente. Y fue un jugador que cambió totalmente el partido en el segundo tiempo. Ese jugador que necesita en el medio campo cualquier equipo. ¿A partir de ahora va a ser el 5 titular al lado de Merciero? No, hay varias circunstancias. Primero sí coincido con vos con que está muy bien, que a pesar de venir de un fútbol completamente diferente, de un sistema de entrenamiento completamente diferente, se ha adaptado muy rápido. A pesar de que ha tenido por ahí algunos altibajos con el tema de los entrenamientos, pero esta última semana lo ha hecho muy bien. Su inclusión dentro del campo y su buen rendimiento creo que fue, entre comillas, un poco por la forma en que se estaba desarrollando el partido. Lo encontró y nosotros veíamos que el espacio que tenía que ocupar el jugador que pongamos, Ortigosa reunía esas características para ocuparlo. Pero también hay que tomar en cuenta que ya se llevaban desarrollados creo que 60 minutos de partido, donde nosotros en esos 60 minutos habíamos hecho un desgaste nuestro y sobre todo del rival muy importante y que el nivel de concentración a medida que empieza a aumentar el cansancio pasa a bajar. Entonces los jugadores que normalmente ingresan en los segundos tiempos, uno lo que busca es precisamente esa, que sean revulsivos y que marquen diferencias fundamentalmente porque están frescos, porque están más lúcidos. Y eso es un poco lo que pasó con Ortigosa. No siempre que uno pone un jugador con esa intención lo logra, pero la intención es esa. Ahora cuando entra Ortigosa en el segundo tiempo, San Lorenzo estuvo más protegido en la mitad de cancha. Tanto en la recuperación como también en el manejo del balón. En el primer tiempo me llamó la atención la posición de Mercier. Jugó delante de los dos marcadores centrales y el medio campo estaba desprotegido. Sí, porque nosotros preveíamos que ellos iban a dejar a Benítez y a Ceruti de delantero. Nosotros con los dos centrales los teníamos tomados ellos y dejábamos a Mercier jugando en posición libre, de libero, pero por delante de estos dos jugadores. Nuestra intención era que tanto Gonzalo y Emanuel Mas jueguen prácticamente de volantes. Creo que la mayoría de los partidos hemos intentado eso incluso el año pasado. ¿Y en la mitad de cancha? Y en la mitad de cancha el que se encarga de la distribución que creo que lo hizo bastante bien fue el Pipi. ¿Lo viste bien a Romagnol en este partido? Sí, yo por eso hago salvedad del primer tiempo. Creo que hasta el gol de ellos nosotros hicimos lo que queríamos hacer. Yo estoy muy satisfecho con esos 26, 27 minutos que fue hasta que nos hicieron el gol. Después del gol de ellos sí noté que no volvimos a tener esa posesión, esa circulación. Puede ser virtud del rival, puede ser que nosotros estuvimos más imprecisos, pero la intención fue lo que mostramos en los primeros minutos. Igualmente siempre, te vimos muy contentos cuando teníamos el partido. Festejando te vimos muy contentos. Sí. Sí, te vimos ahí resultantes. Sí, sí, la verdad que siempre es bueno ganar. Yo tengo las mismas presiones y las mismas ganas de ganar que todos los hinchas y cuando consigo un triunfo trabajoso como el que fue, la verdad que me pone muy feliz. ¿Una dedicatoria ahí? ¿Una dedicatoria, no? Sí, estaba mi mujer y mis cuatro chicos. Sí. Igualmente se trabaja mejor en la semana y aparte Sanzo que no jugó muy bien, que digamos, jugó bien ahí, con el triunfo se valora más y aparte se trabaja mejor en la semana. Y también, también. Eso es un poco exterior a mi trabajo, porque yo en realidad tengo que ser autocrítico y de hecho lo somos del rendimiento al margen de la felicidad que nos causa un resultado positivo o de la tristeza que nos causa una derrota. Ahí está. Chino, arrancá vos en el próximo bloque. Dale, dale. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con más San Lorenzo TV Sin Fronteras. Defensa del Deudor. Dígale basta a sus deudas. www.defensadeldeudor.com.ar Asesoría Jurídica Asesoría Jurídica Consulta Bonificada Paraná 123, Piso VI, Departamento 156 4373 2727 4373 2727 Municipio de La Matanza Intendente Fernando Espinosa Matanza avanza Grupo Marques Tablada Marques Tablada.com.ar 10% de descuento a socios de San Lorenzo Almagro En Electro, Avenida Crovara 3062 Teléfono 4652 0837 Y en Muebles, Avenida Crovara 2986 Teléfono 4652 5106 Grupo Marques Tablada Panadería y Confitería Vidal Servicio de Lunch Calidad y Atención Esmerada Atendida por sus dueños Castañares 4886 Villaluano Teléfono 4602 7901 Casa de Deportes D&M Sport Tu Casa de Deportes en González Catán José María Moreno 501 Esquina Fuerto Argentino D&M Sport Organización CN Seguros Tranquilidad Asegurada La RE 502 Frente a Plaza Catán 022-02-421-637 425-781 Info arroba cnseguros.com Distribuera mayorista Casa Gema Donde encontrás lo que buscas Cengel 7531 González Catán Teléfono 022-02-421-111 Y 427-042 25 años junto al pueblo de González Catán GNC Fase 2 Inyección GNC Inyección Obleas Pruebas Hidráulicas Cengel 6477 José María Moreno 16.108 González Catán Y Juan Manuel Rosas 12.572 La Ferrere Teléfono 022-02-426-047 Mueblería y Marmolería San Lorenzo Mesadas, bajomesadas, cocinas, electrodomésticos, audio Matienzo 6051 A metros de ruta 3 González Catán La televisión ya no es solo televisión Está cambiando Gracias a todos los que trabajamos Para que esté a la altura De los últimos adelantos tecnológicos Porque la televisión no termina En lo que vemos por la pantalla Se sigue expandiendo Por aire, por cable, por satélite Y también por internet Incluso hacia lugares más allá De los que podés imaginar Y queremos que siga creciendo Junto a tus derechos Junto a todos los beneficios Que tenemos para darte Porque la televisión sos vos Somos todos Sos parte Afiliate SatSide El sindicato de las nuevas tecnologías Seguimos Tercer bloque de San Lorenzo TV Sin Fronteras El profesor Richino La verdad 380 Muy bueno Muy buen Muy buen compañero Sí, la verdad que Este Yo lo conozco a Alejandro De Alejandro, bueno Trabajó mucho con Con Pacho Maturana Este Después vino a trabajar con nosotros En el 2005 Cuando Vine a Colón Con Chemo del Solar Después, bueno Él siguió trabajando con Pacho La verdad que Para mí es De los mejores Del mundo No solamente por los logros Que tiene Cada vez que ha trabajado En el mundo del fútbol Sino Humanamente Me resuelve muchos inconvenientes Me estaba diciendo Que tiene mucha trayectoria Sudamericana El profe Sí, sí, bueno Ya te digo Trabajó con Pacho Mucho tiempo Trabajó con Cubilla Tiene cuatro finales De Copa Libertadores Ganó una final De Copa Libertadores Con Olimpia Así que En ese aspecto También tenemos Ay, ya Mucho nivel Juan En 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 me dijo por la camiseta trajo secretario porque hablo de la gente de Nueve Diarias salen para caballeros está de caballeros le quiero preguntar a Juan si nos puede contar él dice soy muy autocrítico las tres o cuatro cositas que tendrás que cambiar en la semana para el próximo partido nosotros ya te hicimos un par de cambios te queremos meter hortigosa ya viste como somos nosotros que también somos un poco técnicos que cosas nos podés mencionar de estas que tenés que elaborar en la semana para cambiar para el partido frente a Racing que ya lo tenemos enseguida la solución más fácil sería jugar al rugby que juegan 15 claro podría solucionas todo saciar las peticiones de varios bueno recién comentaba el tema de la pelota parada es algo que nosotros tenemos que ser muy contentos es un tema de debate el tema de la pelota parada ¿puedes graficar bien por qué es que tenés 10 hombres defendiendo? no, porque nosotros hacemos una una marca zonal que es la que participan todos porque nos preocupamos más cuando es una opción de peligro del equipo rival de que no nos metan goles antes de de generar una situación de gol en el en el arco de enfrente no he visto no he visto muchos goles que de un córner a favor el equipo que defiende meta el gol en el otro arco y si he visto muchos goles de córner que cabecean y te metan el gol por eso un poco para para proteger ese ese aspecto después bueno la elección la marcación zonal es por una cuestión de de gusto y y de que la hemos trabajado y nos ha dado buenos resultados en en todos los equipos que he entrenado así que por el momento vamos a seguir manteniéndola aprovecho una más porque no sé cuándo voy a volver a preguntar mencioname dos técnicos referentes tuyos yo lo que siempre defendí en la mesa es la propuesta de Juan Antonio Pizzi agresivo de ir a buscar entre comillas soy como un menotista me gustaría que me menciones dos técnicos referentes tuyos de lo que vos decís de estos dos le he sacado cosas y dos dos es difícil o algunos no sé dos tres sí lo que pasa es que hay en aspectos tácticos uno puede definirse con con alguna línea de de hecho todos nosotros copiamos no es que inventamos incluso copiamos de de técnicos que son mucho más grandes que nosotros o de técnicos que son más jóvenes que nosotros y que descubrimos algunas cosas que nos gustan y tratamos de de aplicarla pero algunos técnicos te enseñan esa faceta táctica y la mayoría de los técnicos te dejan enseñanzas que tienen que ver más con con la conducción con el aspecto humano con este la forma de relacionarse con los jugadores con la gente con el periodismo y de todos he aprendido pero para sintetizar pero focalizando pura y exclusivamente en la parte futbolística yo el año que siento que más cosas incorporé a lo que yo pensaba del mundo del fútbol en el aspecto táctico fue con Van Galen en el Barça Juan saco un poquito del presente investigando un poco sobre tu vida y tus divisiones inferiores me enteré que en Rosario Central en cuarta división tuviste un choque con el arquero de River que después fue muy reconocido con Tito Bonano y que tuviste un fuerte golpe y tuviste que operar que puede ser un dato que la gente mucho no sabe claro no en las inferiores jugábamos Central tenía en la Liga Rosarina dos categorías por cada división porque eran muchos los chicos que estábamos ahí y estaba la cuarta A y la cuarta B y nos enfrentábamos en una fecha del campeonato y en un partido de estos me choqué con Tito muy fortuitamente o casualmente sin ningún tipo de mala intención y bueno a mí una costilla me partió al medio un riñón y me tuvieron que sacar el riñón yo tengo un solo riñón Juan uno cuando le preguntan por los esquemas tácticos que más les gusta uno trata de recrear viejas épocas ¿no? del fútbol argentino ¿por qué no se utiliza más hoy un 4-3-1-2 un 4-3-3 esquemas por ahí un poco más convencionales tradicionales ¿por qué se dejó de jugar de esa manera? Yo creo que los futbolistas han principalmente los futbolistas después los técnicos nos hemos ido agarrando y y hemos no sé si abusado pero sí hemos utilizado esas virtudes que han ido desarrollando los futbolistas que tienen que ver con la polifuncionalidad que tienen en muchos puestos y que te permite sobre un sistema táctico numérico que es fácil de describir hacerlo elástico entonces por ahí sistemas de 4-2-3-1 automáticamente pasan a ser 4-4-1-1 o 4-1-4-1 en la misma en el mismo en el mismo partido se van cambiando esas de acuerdo a la elasticidad que tienen estos futbolistas y nosotros no hemos aprovechado sí coincido que antes al haber menos compromisos o menos exigencia vos podías permitirte de algún jugador que tuviese ciertas concesiones en el aspecto defensivo y en la actualidad es muy difícil que algún jugador no cumpla tácticamente con su tarea ahora se ven partidos la verdad muy aburridos y se ven partidos parejos se ven partidos disputados porque hay mucha paridad porque es difícil dentro de esta evolución que ha tenido el fútbol es difícil marcar una diferencia porque físicamente estamos todos muy parejos es mucho más fácil defender que atacar el nivel de los atacantes a veces no es lo suficientemente contundente como para superar a a a la fortaleza física que significa marcar y por eso a veces se ven partidos que no son agradables pero que son muy disputados y muy parejos de hecho salvo creo que el partido de de Lanús que hubo tres goles todos los demás creo que hubo cinco partidos de uno a cero dos partidos de dos a uno y los demás un empate dos a dos creo que empataron en alguno ¿cómo vas a trabajar la semana? ahora viene Racing después el martes se ha enchaco con Gimnasia Grima Entre Ríos que casualmente estuvimos este fin de semana Entre Ríos con el presidente que vamos a hacer una nota ¿cómo va a ser la semana de San Lorenzo? y eso si bien nosotros tenemos organizado una rutina cuando tenés una seguidilla así de partido creo que lo mejor es ir resolviendo en los post partidos de acuerdo a cómo se van sintiendo los jugadores de acuerdo incluso muchas veces al estado de ánimo de acuerdo al resultado que puede variarse o no pero lamentablemente vamos a tener no vamos a tener días de descanso hasta cuando volvamos vamos a llamar a Navella aprovecho y preguntarle a Juan mientras Navella va presentándose seguramente van a querer mirarla a ella antes que a mí hay una frase hecha del técnico que es voy a poner lo mejor que tenga y después ponen dos equipos diferentes para la competencia uno lo toma entre comillas como un versito digo voy a poner lo mejor que tenga y después presenta dos equipos vos realmente vas a puede ser parecido el equipo o ya tenés en mente poner dos uno para el torneo y otro para la copa y punto no yo quiero ganar todo lo que juguemos el partido del viernes el partido del martes el partido del otro sábado y para eso pongo el mejor equipo que creo que me va a ganar ese partido esa es la realidad pero no no divido un equipo para una cosa y otro equipo a veces a veces coinciden algunos a veces van a coincidir tres otras veces van a coincidir seis pero la intención es ganar los partidos ¿no? y la última es así cortita de tono emocional muchas cortitas porque este te va a gustar a vos de tono emocional es esta si te sentís querido por la gente de San Lorenzo acá el conductor es muy él mira la tribuna mira la pasión hasta inclusive a veces no mira el partido si te sentís querido ya por la gente de San Lorenzo o si estás esperando ese lo leo, lo leo, lo leo pisi, pisi sería ¿no? no, no, no me siento me siento querido y yo la verdad es que lucho siempre por sentir algo más que querido que es ser respetado y eso siento muchísimo respeto de los periodistas de la gente de los jugadores y eso la verdad que satisface a lo que yo aspiraba después el que el que te quieran o te idolatren va ligado a otras cosas que que fundamentalmente los decide el tiempo y no lo que lo que uno puede hacer creo que los jugadores chinos coincidís en eso porque vos tenés por ahí más contacto que yo pero siempre dicen eso que por ahí no es un técnico que te hable o que te esté encima todo el tiempo pero que llega de otra manera y el respeto digo que ya lo ganaste por lo que hablamos nosotros con los jugadores yo le quería preguntar específicamente algo relacionado con lo que decía Leonel ¿por qué esa distancia con los jugadores? ¿no? de por ahí de terminar no tener mucho contacto y por otra parte ¿cómo aislar a los jugadores que se los pondiera tanto antes de la competencia? Alan Ruiz se ha dicho en algún momento que valía 10 millones de dólares ahora Correa es el mejor jugador del fútbol argentino ¿cómo se lo hace pisar nuevamente tierra a esos chicos? con respecto a la relación de futbolista técnico si bien nosotros tenemos un objetivo en común los caminos para llegar a ese objetivo son diferentes porque ellos tienen otras necesidades otras aspiraciones otras intenciones están protegidos de otra forma y yo estoy si bien insisto con el mismo objetivo y dentro del mismo esquema pero tengo por mi actividad otro camino para llegar a ese objetivo si yo tengo que tener puentes con el plantel que dirijo y ahí está el profe están mis ayudantes están los médicos que yo utilizo para acercarnos lo más posible creo que cuando tenés una relación con un grupo de jugadores a veces cuando te acercás demasiado después es muy difícil volverte a alejar y generalmente por una cuestión generacional de edad o de experiencia esa decisión de acercarse o de alejarse depende más de los futbolistas que del propio entrenador entonces a veces yo creo que es más saludable que tengamos este tipo de relación la otra parte de que se los potencia a algunos jugadores no algunos nombres tanto y por ahí son chicos que todavía tienen que demostrar pero esta es nuestra sociedad que en Sudamérica o en Argentina se acentúa muchísimo que en Europa o en otros países pasa diferente pero es la sociedad que vivimos de la misma forma que sepultamos o truncamos carreras de chicos que tienen posibilidades al ser muy críticos a edades muy tempranas después cuesta mucho revertir esa adversidad que tienen esos obstáculos que van teniendo y es injustamente para un lado y para otro Juan agradecerte que estuviste en el piso con nosotros dando todas las explicaciones pregunta tras pregunta y por supuesto como San Lorencista todos que somos lo mejor para vos porque lo mejor tuyo es el triunfo de San Lorenzo y vamos a estar todos felices muchísimas gracias del programa te va a hacer unos obsequios muchísimas gracias me intriga saber que es lo dorado lo vamos a abrir lo vamos a abrir para que saldrá de ahí que saldrá de ahí creo que tiene que guardar muy bien muy bien esto para la cena hay que especificar como lo guarda Juan y arriba lo dice tampoco arriesguemos la integridad física te necesitamos los últimos dos años así que por favor agradecerle a Marcelito de más que una pasión por supuesto que nos entrega las camisetas gracias Anabella te sentiste bien en el piso ¿no? perfecto perfecto no tuviste que hacerle marca a un plan porque seguramente te superaba gracias Juan por estar en el piso gracias a ustedes muy amables seguimos en San Lorenzo TV Sin Fronteras vamos a hacer una tanda un programa especial de hoy Defensa del Deudor dígale basta a sus deudas www.defensadeldeudor.com.ar asesoría jurídica consulta bonificada Paraná 123 piso 6 departamento 156 4373 2727 4373 2727 municipio de la Matanza intendente Fernando Espinosa Matanza avanza Grupo Marquez Tablada marquestablada.com.ar 10% de descuento a socios de San Lorenzo Almagro en Electro Avenida Crovara 3062 teléfono 4652 0837 y en Muebles y en Muebles Avenida Crovara 2986 teléfono 4652 5106 Grupo Marquez Tablada Panadería y Confitería Vidal servicio de lunch calidad y atención esmerada atendida por sus dueños Castañares 4886 Villaluano teléfono 4602 7901 Casa de Deportes D&M Sport Tu Casa de Deportes en González Catán José María Moreno 501 esquina Puerto Argentino D&M Sport Organización CN Seguros Tranquilidad Asegurada Larre 502 frente a Plaza Catán 02202 421 637 425 781 Info arroba cnseguros punto com Distribuera Mayorista Casa Gema donde encontrás lo que buscas Cengel 7531 González Catán teléfono 02202 421 111 y 427 042 25 años junto al pueblo de González Catán GNC Fase 2 Inyección GNC Inyección Obleas Pruebas Hidráulicas Cengel 6477 José María Moreno 16.108 González Catán y Juan Manuel Rosas 12.572 La Ferrere teléfono 02202 426 047 Mueblería y marmolería San Lorenzo Mesadas bajo mesadas cocinas electrodomésticos audio Matienzo 6051 a metros de ruta 3 González Catán La televisión ya no es solo televisión está cambiando gracias a todos los que trabajamos para que esté a la altura de los últimos adelantos tecnológicos porque la televisión no termina en lo que vemos por la pantalla se sigue expandiendo por aire por cable por satélite y también por internet incluso hacia lugares más allá de los que podés imaginar y queremos que siga creciendo junto a tus derechos junto a todos los beneficios que tenemos para darte porque la televisión sos vos somos todos sos parte afiliate SATSAE el sindicato de las nuevas tecnologías último bloque de San Lorenzo TV sin fronteras Pablo Baez con los Deportes Federados Héctor, ¿cómo andás? Bueno, los Deportes Federados ayer se jugó el básquet debutó en la nueva categoría recordemos que ascendió la temporada pasada ascendió a la B le ganó a su par de 17 de agosto estuvo por 70-48 tengamos en cuenta que este equipo de 17 de agosto estuvo segundo en los pre-off así que un buen triunfo y se despidió el base Gianluca Peregrino se despidió de San Lorenzo Almagro hay que destacar esto, una venta al exterior que no siempre se hace en el básquet argentino una venta al exterior directamente y San Lorenzo lo logró otra parte jugaron el futsal también con Maipú y ganaron por 4-1 y el futsal sigue invicto puntero a 17 puntos del segundo así que vamos bien Bárbaro Pablo muy bien muy buena ¿qué tenemos de Semillero? Hubo fecha de divisiones inferiores entre San Lorenzo Almagro estudiante de La Plata pareja la cosa hubo dos victorias dos empates y dos derrotas en la ciudad deportiva la séptima ganó 2-0 con dos goles del Autaro Carrachino la octava división igualó 2-2 goles de Germán Berterame y Joaquín Ojeda la novena categoría empató 1-1 gol de penal de Federico Gattoni para el equipo que orienta el Yaya Rossi la cuarta empató 1-1 gol de Octavio Bilbao la categoría quinta de Carotti ganó 2-1 goles de Rodrigo Holgado y Herman Bastía fue expulsado el defensor Rodrigo Córdoba la sexta de San Lorenzo perdió por 3-2 los dos goles de Lucas Nici Areri para el equipo de Miguel Balmaceda ¿con quién enfrentamos la próxima semana? se viene Belgrano de Córdoba pero no este fin de semana por los comicios así que en 15 días vuelve el semillero azulgrana ahí está ¿qué tenemos Chino? cortito lo último algunos saluditos cortitos para Beto de Pantaleón terminamos el programa nos vamos a cenar ahí espectacular para la gente ¿pero qué decís espectacular a Pantaleón o a Anabella que la poncharon acá? las dos cosas pero a las pastas de Beto la verdad que fantástico te gustan como te gustan paladinos a Charlie de Nueve Diaria y a Dani de Ferretería y una cosita más hay que agradecer hoy estuvo Pisis sentado con nosotros a la productora y a Jaime que hizo posible que hoy esté con nosotros compartido en la mesa ahí está estuvimos este último fin de semana el sábado precisamente en Entre Ríos puesto que el próximo martes Sancho juega con Gimnasia Grima de Concepción estuvimos viajando siempre tenés una excusa para, viste bueno, bueno decimos que comiste te regalo vamos a la nota en Entre Ríos por favor bueno, estamos acá en la provincia de Entre Ríos precisamente en la ciudad de Concepción de Uruguay con el presidente de Gimnasia en un local donde en unos días va a enfrentar a nuestro querido San Lorenzo Almagro por los cuartos de final de la Copa Argentina Sancor Seguro Héctor gracias por recibirnos en tu institución no, al contrario para nosotros es tan placer que hoy el centro periodista de una institución grande como es San Lorenzo Almagro lo hiciste por supuesto y es un para nosotros estar hoy con su segundo cuarto de final de la Copa Argentina cosa que nunca ocurrió en un equipo hoy de Argentina hoy en los talleres pero hoy el campeón de la Argentina la venimos remando veníamos conversando hace un ratito acá en esta institución muy linda muy coqueta muy de provincia muy de ciudad del interior por eso San Lorenzo Cintos Veras es el traslador para hablar con usted una ciudad que en pocos años va a ser una ciudad es una institución centenaria del fútbol argentino asociada al AFA sí correcto tenemos ya 96 años bueno nosotros competimos y tuvimos 7 años en Nacional B en el año 96 volvimos en el año 98 y tuvimos 7 años ya que hemos tenido hemos tenido catejo importante hoy un Arsenal por ejemplo accedió ganando con la final de nosotros en la primera división en una semifinal perdimos con Banque en otra perdimos con Filme o sea hemos jugado con equipo que hoy dan en la primera división sin haber jugado con los de un eliminado de un equipo grande y tuvo el argentino bueno es la primera vez que vamos a a competir con un equipo con los amores para nosotros nos llena de orgullo y bueno por supuesto hay una expectativa enorme dentro de la ciudad bueno principalmente entre nosotros los dirigentes ¿no? en la retina en la retina del hincha y del socio gimnasista acá en Telerrío queda ese partido que acá hubo ganado con Unión 3 a 1 y después perdió el Santa Fe 3 a 0 con el mal arbitraje de Madorran ¿es así? sí correcto nosotros eso fue la promoción después de haber perdido con después de haber perdido con Arsenal la final de Nacional B jugamos la promoción con Unión y ganamos acá 3 a 1 y sí la verdad que bueno era mal hablar de una persona que hubiera tanto de nosotros pero se equivocó se equivocó y era alguien que ahora se dígame Héctor y este es el candidato de la comisión ¿va a ir a ver San Lorenzo gimnasia a Chaco? no dice que no no quiere ir porque no sabe para quién hinchar yo le digo que es bastante mal dirigente yo soy hincha de Rive me suena jugamos de Rive queda tranquilo primero primero bueno agradecerle que nos salió la puerta que primero te voy a conversar con nosotros ya le vamos vamos a estar en contacto no vamos a ver en Chaco vamos a tomar un café como diría seguro va a ser una noche fría y esperemos que gane el fútbol que sea un buen partido entre San Lorenzo y su institución donde hace acá en el barrio donde como dijo usted es uno de los partidos el primer partido de los grandes que juega la institución no va acá de la ciudad ¿no? sí para nosotros te vuelvo a repetir es un orgullo estar en estos cuartos de final de una copa a nivel nacional y otro orgullo es jugar con un grande como San Lorenzo y por supuesto que las expectativas son enormes y todavía no sabemos con qué plantel porque nosotros supuestamente como San Lorenzo tendrán plantel nuevo o sea que veníamos bien porque veníamos agrandados veníamos con mucha motivación y bueno ahora va a cambiar seguramente gran parte del plantel que se pueda dentro de la economía de su y tratar de por lo menos hacer un buen pasaje pero bien bueno agradecerle nuevamente gracias Héctor y gracias por haberlo recibido y seguimos acá recorriendo las instituciones de una gran institución una gran institución deportiva estuvimos recorriendo el sector tenis y distintas actividades de los deportes deporte cultura y por supuesto hay libre familia acá en gimnasia y de grima de Concepción de Entre Ríos en la provincia de Entre Ríos gracias Héctor gracias a ustedes bueno seguimos aquí en San Lorenzo TV Sin Fronteras agradecerle al presidente Héctor Schott que nos regaló si nos obsequió la camiseta original de gimnasia de Entre Ríos que el próximo martes va a enfrentar a San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Argentina gracias a Abela por estar en el piso la pasaste bien con el técnico con la mesa bien esperemos tenerte nuevamente el chino acá va a activar todas las todas las que vengan ahí está una amiga del barrio bueno nos quedan pocos minutos dice el señor director vamos cerrando Leonel la verdad bueno contento por haber tenido la victoria siempre es muy bueno empezar ganando lógicamente que esto sigue y bueno hasta la próxima semana vamos a tener dos partidos yo creo que son fundamentales los próximos dos partidos para ver el clima también en cuanto al plantel y a la gente ahí está nos quedaron muchas notas notas que hizo Tato acá con el chino el chino trabajó pero no se pudo pasar porque valía la pena valía la pena tenerlo a Juan un saludo Pablo Báez para la gente y como creció Pablo Báez como está la señora San Lorenzo y bueno también a la peña de Catán bueno el viernes con Racing arbitraje de Néstor Pitana 19-10 ahí está un pollo viste sin que lo diga la nombra a la peña catanese siempre lo están hablando en esta mesa en esta mesa hay coincidencias y discrepancias con el técnico de San Lorenzo con Juan Antonio Pizzi no obstante quiero destacar la verdad la gentileza que ha tenido el técnico de San Lorenzo que no es común que vaya a los medios ahí está la verdad que pese a eso se pudo intercambiar opiniones en el marco de la cordialidad que es lo más importante de todo tal cual y en el aire y fuera del aire del aire porque también nos quedamos charlando como una hora más sobre fútbol sobre todas las cosas ahí está hacemos el cierre un saludo para toda la gente de San Lorenzo para el gran pueblo de su grana por supuesto un saludo especial a la gente del interior a las peñas filiales y agrupaciones también tenemos que decir lo sucedido antes del partido de San Solimpo donde fue agredida dos o tres peñas la del Oeste la del Emo los carasullas tengo entendido por gente de Huracán mala gente de Huracán donde ocurrió similar a lo que nos pasó a nosotros la gente de Catán hace dos años en ese mismo lugar mayor vigilancia mayor custodia hay que abrir los ojos y hay que hacer pillo en las cosas un saludo para toda la gente de San Lorenzo y por supuesto un abrazo muy grande a la peña de González Catán como a todas las peñas y filiales de la República Argentina vamos San Lorenzo el viernes en Racing y el martes vamos a estar en Chaco buenas noches un saludo para la gente de San Lorenzo y el martes de San Lorenzo y el martes de San Lorenzo un saludo para la gente y el martes de San Lorenzo